¿Sabías que las enfermedades del corazón son la causa de muerte número uno entre las mujeres hispanas? Esto quiere decir que madres, hermanas y amigas están muriendo en una proporción de una por minuto porque desconocen que las enfermedades del corazón matan. La buena noticia es que pueden ser prevenibles y comienza con las decisiones que tomamos a diario en nuestras comidas. Entérate cómo puedes reducir tus riesgos y encuentra recetas saludables en goredcorazon.org o en la página de Facebook. Gracias por ver el video.